¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Andra Sale está seguro de que Carlsen Jr. va a tener éxito dentro de Scuderia Ferrari. Y bueno, como sabemos, el piloto madrileño tiene todo lo necesario para transformarse en un corredor de primer nivel dentro de la Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Luego de dos años junto con McLaren Racing, Carlsen Jr., precisamente el piloto español, hará las maletas este año siguiente para unirse a Scuderia Ferrari. Uno de los conjuntos más exitosos de la Fórmula 1, algo que siempre lleva consigo una presión extra. Aunque Andra Sale, quien es el director del equipo con cuartel central domiciliado en walking, quiero decir, cree que el automovilista español sabrá sobrellevarla. Bueno, en unas declaraciones para el medio NextGenAuto.com, Andra Sale conversó y elogió el que hasta ahora ha sido su corredor. Bueno, Sainz ha jugado un papel fundamental en estos dos años. Vino a McLaren en un momento muy difícil para el equipo y desde las pruebas en Abu Dhabi en 2018 lo dio todo por este equipo, tanto en el crecimiento del coche como en la relación humana con los ingenieros. Bueno, y como sabemos, el director de McLaren cree firmemente que el piloto madrileño pueda triunfar con Scuderia Ferrari. Los resultados hablan por él, lo punto también. La forma en que pilota, la manera en que se relaciona con el equipo y el entorno que lo rodea, estas son las razones por las que estoy seguro que tendrá éxito en Ferrari. Y además, Sale está convencido de que el corredor español puede llegar a ser uno de los más grandes dentro de la categoría reina del automovilismo mundial. Carlos tiene lo que se necesita para convertirse en un piloto de primer nivel en la Fórmula 1. Lo ha demostrado en estos dos años con McLaren en un periodo que creo que es crucial en su carrera. Bueno, y esto es lo que dijo el director de la escudería McLaren para terminar con sus declaraciones. Creo que gracias a nuestro trabajo para darle un buen coche, Sainz ha podido demostrar todo su talento. Es justo decir que ambos nos beneficiamos de la relación. Él dio un salto de calidad y recibió la llamada de Ferrari. Nosotros, en cambio, conseguimos el tercer puesto en la clasificación de constructores y mejoramos como equipo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.